Amantísimo Dios, Padre Soberano, te doy la honra y la gloria a ti en esta mañana. Gracias primeramente por la vida, por la oportunidad y por el tiempo que me has dado, Señor amado, estar delante de tu presencia. Bendice la vida de estos varones que andan llevando este trabajo y cada uno, Padre bendito, los que nos encontramos en esta tierra. La histórica Brigada Médica Integral con pruebas de antígeno, pruebas rápidas, llegó por primera vez a Masaguara, Intibucá. Aprovechando esto que nos traen ustedes, es un regalo, un regalo divino, que ustedes hacen una labor, licenciado, que quedamos con ustedes eternamente agradecidos, con su noticiero hoy mismo, doctor, con usted, por venir a conocer mi humilde municipio, un municipio bello, grande, con un corazón inmenso. Aquí siempre van a tener las puertas abiertas cuando ustedes deseen venir. Después de dos horas de camino, Don Santos Reyes logró ser el primer paciente en realizarse la prueba de antígeno en Masaguara. ¿Ha estado sintiéndose con problemas, con fiebre, con tos? No, solamente un duelo en las rodillas que tengo, en las piernas, caguera que se me lleva casi a llorar, y una, un jalón. Ajá, siente como que el aire le hace falta cuando habla. Sí. Como que lo cortan la respiración. Correcto. Estamos viendo que en este momento su oxigenación está muy baja. Vamos a corroborar el... ¿Requeriría el oxígeno, doctor, en caso de que sea la emergencia? Vamos a proceder a, una vez realizado el diagnóstico, pues a... Ok, muy bien. En la evaluación vamos a proceder, bueno, aquí hay algunos hallazgos interesantes, ¿verdad?, que tiene la presencia de crépitos, eso significa que hay secreción a nivel de ambas bases pulmonares, lo que es el sospechar de un proceso neumónico. Vamos a determinar si es viral o es bacteriano, a través de lo viral, identificando y cerciorándonos si tiene la presencia del COVID-19, que es una probabilidad, la saturación está baja, las personas deben de ser arriba del 94%, en el caso de el ocile entre 88 y 90. Procedemos a la prueba de antígeno entonces, doctor, vamos a ver con el laboratorio LSM, vamos a ver, doctor, usted va a ir describiendo rápidamente el procedimiento. En este momento, con la doctora Vanessa Moncada va a proceder a realizar la prueba, la extracción de secreción de la nasofaringia para poder practicarle el procedimiento para poder hacer la detección. Sí, esto es fundamental, es el primer caso que en una brigada vemos de una condición crítica en el cual lo estamos viendo, ha venido de una aldea, en este momento ya se está procediendo con el hisopo, que es un hisopo flexible. El hospital de referencia para esta zona está a una hora de Mazaguara. Como vemos, ya tenemos a la entrada de la brigada casos complicados, sospechosos de COVID-19, entonces no podemos pensar que nuestra comunidad puede estar libre hasta que no la examinemos, hasta que no la testemos como hoy lo vamos a hacer. Bueno, de hecho, el hospital de referencia, que está en La Esperanza, ¿a cuánto está la esperanza aquí? ¿Una hora? Una hora, sí. Estamos a una hora de La Esperanza, aquí en el departamento de Intibucá, y el hospital de referencia está en La Esperanza. Es decir, los casos complicados aquí en Mazaguara y en otros municipios de alrededor van a ese hospital, el hospital Enrique Aguilar Cerrato. En los reportes que hemos presentado en noticieros hoy mismo, siempre está en rojo. Es decir, la ocupación ya ha ido en aumento, bajó en agosto un poco, a principios de septiembre, pero en las últimas tres semanas, doctor, aquí el hospital de referencia en La Esperanza, aquí en Intibucá, ha ido un aumento en ocupación de casos COVID. ¿Cuál es la primera brigada médica integral que se realiza de esta manera aquí en su municipio? Así es, licenciado, es primera que tenemos el día de hoy, agradecido con usted por escoger mi municipio, de venir de tan lejos, pero con esa gran voluntad que tienen, estoy sumamente complacido con usted. O sea, ¿aquí no se habían hecho brigadas como esta, señor alcalde? Como esta, no. Mazaguara es un municipio en donde la población se dedica a la agricultura, ganadería y caficultura. Entonces nosotros, sí, como pobladora de este municipio, les agradezco enormemente a licenciado Desgardo Melgar, porque ha tomado en cuenta nuestro municipio, al equipo de Televisentro, ¿verdad? Y sobre todo ustedes como hoy mismo, de corazón se los agradezco en nombre de la población de Mazaguara. Mira aquí está la mascarilla azul. ¿Te gusta el color azul? Sí. ¿Sí te gusta? Bueno, mire, Wilson, hay que ponérsela bien, Wilson, las mascarillitas ahí. La mascarilla le queda, esa sí le queda, ¿verdad? Mira, ahí está. Noticieros hoy mismo ha visitado siete departamentos de Honduras, llevando prevención a la población. Y vamos a entregar el kit de higiene, que es el kit de higiene, gracias a Ficosa, y contiene gel antibacterial, también mascarillas y también contiene el gel líquido. Así que vamos con nuestro compañero Henry, que también nos apoya en la brigada, a entregarle a toda la población, Francisco. Vamos de una vez entonces, Dorina, para que la población se sienta identificada, por supuesto. Empezamos, Dorina. Así es, por acá vamos a entregarle este kit de higiene, este kit de higiene contiene gel antibacterial, jabón, para que se lave sus manos con agüita y jabón y la mascarilla, ¿verdad? Entonces le hacemos entrega aquí de este kit. Gracias. Gracias a usted. Todos los días los miembros de la policía están expuestos al contagio, razón por la cual hoy se practicaron una prueba rápida. Yo me lo he realizado tres veces. De las tres veces, gracias a Dios, he salido negativo, pero nosotros andamos día a día en las calles revisando documentos y como es un virus que no lo podemos ver, posiblemente en una licencia, en una revisión, en un salvoconducto, ahí los podemos infectar. Acá, con la licencia de Ricardo Melgar, sí. Es importante también que los compañeros de la policía, tanto Argueta como Lorenzo, tengan la siguiente información. Esa mascarilla que ustedes están usando, son mascarillas buenas, los protegen a ustedes, pero no necesariamente protegen a la otra persona porque precisamente tienen esa válvula o ese filtro. Entonces para eso, les vamos a regalar, aparte, obviamente un paquete para que ustedes tengan, pero una cada uno para que esa se la pongan encima de esa que tienen. No, no para que la sustituyan, sino que usted se la puede, póngasela así sobre esa, exactamente así, sobre esa se la extiende y luego aquí la varilla esa la ajusta a la nariz, la varilla, la varilla la ajusta a la nariz y hasta abajo, exactamente. Sí, en la parte de acá, acá. Exactamente. Ahí la varilla que tiene en la parte superior, lo ajusta un poquito para que le quede más, más tocadita, exactamente. Lo mismo aquí para el compañero... Lorenzo. Lorenzo. Médicos en la zona reaccionaron por la Brigada Médica de Noticieros hoy mismo. Bueno, realmente, en nombre de los 17 mil ciudadanos del municipio de Mazahuara, pues, primeramente agradecerles, definitivamente. Tenemos un alto índice de positividad, hemos visto como de 50 pruebas rápidas que iban ya ratos más de 20 positivas con el virus activo. Eso indica, pues, que realmente el virus está circulando en el municipio. Ha sido bien difícil, realmente, porque la población aún no cree, porque gracias a Dios no se han complicado y quizás no hay fallecidos hasta la fecha. Pero, realmente, esta actividad es sumamente importante para poder identificar. Las pruebas de antígenos también son muy importantes para poder hacer diagnósticos mucho más certeros y tener accionarios mucho más oportunos para mejorar, pues, la salud de esta población. Agradecerle a la Corporación Televisentro, a su noticiero, licenciado, hoy mismo, por venir a nuestro municipio. Doctor, como le vuelvo a repetir, un honor tenerlo acá. Agradecidos con Dios, con todos ustedes, por ese gesto humanitario hacia nuestra gente de mi municipio, mis queridos Chulunquitos. ¿Verdad? Y no queremos que se retire mientras pueda hacerle este humilde homenaje. Pero, con el corazón de todos los Chulunquitos, licenciados, en nombre de ellos, Janet, una compañera de trabajo que nos ha apoyado mucho, en esta brigada, pues, también lo ha hecho, y pedimos que sigamos trabajando de la mano, licenciada Janet. Y a usted, pues, en nombre de los Chulunquitos, licenciados, le entregamos este humilde reconocimiento. En nombre de todo mi querido pueblo de Mazaguara, un pueblo noble y con un corazón grande. Así que, siempre que usted desee venir a mi municipio, estamos para recibirlos con los brazos abiertos a usted y a todo su equipo. Igual, doctor, aquí va a ser siempre bienvenido. Muchas gracias. Disculpe, el reconocimiento que se entrega el señor alcalde va personalizado para el licenciado Edgardo Melgar, y el que yo ando en mis manos es a la Corporación Televisentro. Muchísimas gracias por su apoyo a nuestro amigo. Muchas gracias, licenciada vicealcaldesa, licenciada Nelly. Muchas gracias, señor alcalde. Recibimos esto con humildad y simplemente agradecidos por todo el apoyo que usted nos ha dado y la oportunidad que nos han dado también de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y esto lo recibimos en nombre del doctor Videa, de su equipo, de todo el personal que nos acompaña en estas ya nueve brigadas de noticieros hoy mismo, estas brigadas integrales. Y se lo agradecemos mucho. No esperábamos, porque es un detalle sumamente especial para nosotros, señor alcalde, y su corporación municipal. Y créanme que vamos a estar siempre pendientes de las necesidades y la manera en que nosotros podamos apoyarles aquí a su municipio y a su comunidad. Así que muchas gracias, muy amable. ¿Usted sabe cuál es el lema de esta brigada? ¿Tiene usted idea? El pueblo salvando al pueblo. ¡Eso, jero! Un aplauso para el alcalde, por favor. Muy bien, porque solo el pueblo salva al pueblo. Gracias. 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 Gracias.